Primero, ¿cómo estás? Después del golpe de ayer, pues hubo mucho susto del golpe, pero ¿cómo estás, asesores? Bueno, estoy bien. Muchas gracias también a toda la gente que me ha podido mandar sus mensajes de apoyo. Estoy bastante bien. Vengo de hacerme las pruebas, el TAC, y todo está en orden, por dicha. Así que al principio también, todavía tengo un poquito de dolor y eso, pero desde el golpe no hay nada en riesgo ni nada. ¿Te vas a incorporar normal a los entrenamientos? Sí, sí. Por lo que tengo entendido, sí. Y bueno, por dicha, gracias a Dios, todo sale bien. Hablemos de ese logro de llegar a seis Copas Oro con tu gran amigo y compañero Brian Ruiz. ¿Qué significa para vos este logro? Sí, lo más bonito es eso, ¿verdad? Llegar acompañado de un gran amigo, un gran compañero y un gran futbolista, como lo es Brian. Yo creo que los dos, ¿verdad? Nos sentimos muy orgullosos de la cifra, muy contentos. Es un lugar donde nos gusta estar, donde lo hemos disfrutado muchísimo y lo seguimos disfrutando. Y parece ser, sí, que a medida que pasan los años, uno todavía le tiene mucho más placer a esto de la selección y conseguirlo, pues es un... Es un reconocimiento también a los compañeros con los que hemos compartido, a los cuerpos técnicos que hemos tenido y agradecerles a ellos también. Bueno, no solo llegaste a tu sexta Copa Oro, sino que anotaste también. Sí, sí, bueno, tuve ese detalle también que ganamos, ¿verdad? Que ganamos, que fue lo... que era lo primordial ahora mismo, en esta etapa en la que estamos. Y por supuesto, sí, voy a recordarlo bastante. ¿Qué significa para vos llegar también al récord de 22 juegos en Copa Oro? Te convertís en el costarricense con más juegos en Copa Oro. Sí, bueno, lo mismo que explicaba anteriormente, ¿verdad? Eso ha sido, bueno, gracias a que he tenido muy buenos compañeros, muy buenos cuerpos técnicos que han decidido confiar en mí, bueno, y en Brian también, ¿no? Que somos los que estamos ahí cerca de esa cifra y yo decía que estoy muy, muy, me siento muy afortunado y muy honrado de llegar a la cifra y evidentemente superar a grandísimos jugadores como han sido Jaro Wallace y Sao. Bueno, pues, sí, es de enorgullosarse también. Bueno, primero, Brian, un logro importantísimo para vos y para Celso. ¿Qué sentís de haber tenido tantas oportunidades y que la vida también del fútbol te premio con esta posibilidad de lograr este logro histórico de las seis Copas Oro? Sí, obviamente para los dos, tanto para Celso como para mí es algo muy importante, es algo bonito poder estar participando en nuestra sexta Copa Oro. Y es una alegría, claramente, cada vez que la hemos jugado siempre ha sido la intención de ganarla, dar nuestro mejor esfuerzo, pero ahora no se ha logrado y no sabemos si va a ser nuestra última, la mía posiblemente sí, entonces voy a jugarla con mucha ilusión, intentando dar los mejores esfuerzos dentro, tanto dentro como fuera de la cancha para intentar conseguirla, que es el objetivo principal del grupo. ¿En qué ha cambiado aquel Brian Ruiz en su primera Copa Oro a este? Fue bastante, mi primera Copa Oro fue en 2005, tenía 20 años, ahora estoy con 35, casi 36 años, entonces yo creo que ha pasado mucho tiempo, pero yo creo que he tenido experiencias positivas, el haber jugado, bueno estar en mi sexta Copa, haber jugado cinco ya anteriormente, la experiencia de este torneo que es un torneo muy bien organizado, un torneo muy bien, muy lindo para jugar y como te digo, siempre será negado Costa Rica a esta Copa y siempre está esa ilusión de intentar ganarla por primera vez y para nosotros en este momento ese es nuestro objetivo, ganarla, formar un buen grupo para lo que viene, pero con el objetivo de intentar ganar la Copa. ¿Qué sentís de algo tan bonito como es que los jugadores te hayan escogido, te sigan escogiendo como el capitán del equipo, Brian? No, sobre eso yo creo que es una responsabilidad siempre grande el llevar la cinta, junto con otros también compañeros que somos un grupo de Capitanes Unidos, en el cual al final alguien tiene que llevar la cinta y tanto el profesor como los compañeros me han dado esa confianza ya por bastante tiempo y nada, dar mi mejor esfuerzo, agradecerles a ellos y de la misma manera retribuirles esa confianza, como dije antes, tanto dentro de la cancha como fuera de la cancha, entonces que ellos tengan la confianza de venir, de buscarme, de hablarme, de pedir consejo, de leer las cosas como tienen que ser y de mi parte de dar ese ejemplo y esa experiencia, esa motivación que tal vez ellos a veces necesitan y ese apoyo también en momentos duros. Y por último, ¿cómo sentiste ayer la sensación de ganar después de tanto tiempo que tenía la selección de no poder celebrar? Sí, la selección está claro que es la alegría de todo el mundo, de todo el pueblo costarricense, para nosotros como jugadores se ha pasado un momento difícil después de bastantes partidos de no haber podido ganar, pero bueno, conseguir esa victoria nos alegra, nos da mucha motivación, el grupo está muy fuerte, está con una alegría muy grande y unas ganas de trabajar, de poner atención, de agarrar la idea del profesor y obviamente de lograr esos resultados positivos que se necesitan en el fútbol. Fue un gran inicio poder ganar este primer partido de Copa de Oro, esperemos seguir ganando los demás partidos y ojalá cerrar de la mejor manera esta Copa de Oro que lo que sería es ganarla en ese primero de agosto, entonces ese es el objetivo, esa es la intención y vamos a hacer todo el esfuerzo para que eso sea.